Pero hay que decir una cosa, que hubo un parón, el 1-2-3 sufrió un parón, algo que desde casa nunca se entendía, porque de pronto se paraba, y tres años se paró el 1-2-3, y cuando volvió tú no estabas, ¿por qué? Pregúntaselo a Chicho, ¿no? A mí. Pero nunca te lo dijo Chicho. No, a mí me llamó y durante la guerra del Golfo, yo estaba atendiendo a mi mamá, me hizo volar, me reuní con él, me dijo que volvía el 1-2-3 con la Ruperta, nada de inventos de nuevas mascotas, con el 1-2-3 de siempre, de toda la vida, y un día abro la prensa y me entero que lo presenta Jordi Estadella. Y nunca más supe... Pero nunca más, Tío, por coger el Golfo y decirle, simplemente es tu decisión y lo entiendo, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo no? No, no. Vamos a ver, el jefe tiene todo el derecho del mundo en su programa a poner a quien le dé la gana. A mí no me falla el jefe, a mí me falla el amigo, que no tiene la confianza de levantar el teléfono y decirme, he cambiado de idea, creo que esto es lo que me hace falta y ya está. Pero nunca lo dijo. ¿Puedo preguntar una cosa? Hombre, por favor. Es que esto es tremendo lo que voy a preguntar. ¿Qué sentiste? Porque nunca lo has dicho. ¿Qué sentiste? Una gran decepción. ¿Lloraste? No, yo soy muy dura. ¿Gritaste? Sí. Es lo que queremos saber. Es lo que queremos saber. Pues estábamos muy preocupadas pensando... No, es que a nosotras también nos echó. Es que a nosotras también nos echó. También, ¿eh?